¿Qué pasa si el ser humano pierde el control por causas ajenas? ¿Qué pasa si el ser humano pierde el control por causas ajenas? ¿Qué pasa si el ser humano pierde el control por causas ajenas? ¿Qué pasa si el ser humano pierde el control por causas ajenas? ¿Qué pasa si el ser humano pierde el control por causas ajenas? ¿Qué pasa si el ser humano pierde el control por causas ajenas? Y obviamente que una persona así se va a defender en libertad Porque tampoco hay un peligro inminente Si bien es cierto cualquier homicidio o cualquier asesinato puede comenzar con una amenaza Por eso es que es buena la denuncia Porque ayuda a prevenir que el mal sea peor O sea hay que prevenir al mal mayor Entonces en este caso no creo que sea Pero siempre es bueno hacer los correctivos Y por eso están los juzgados de paz Gracias.